El giro medial en relación con la amígdala, acá lo podemos ver. Tenemos entonces un corte, acá vemos un corte coronal, pues es una caricatura, pero vemos entonces el hipocampo en esta zona. El hipocampo tiene una CA3, pues es la zona CA3 y zona CA1 que se denominan así simplemente es porque comparten pues como células principales que son las de las piramidales. ¿Está en relación con la fimbria? Dame. Hola. Es que no se ven totalmente grandes las diapositivas. Ah, porque soy un visamoderador. ¿Cómo las ven? Pues se ve como la grande, al lado se ve la chiquita. Ay, esperen a ver cómo hago. Ya voy, esperen ya. A ver, ¿cómo hago para compartir? Ahí se ve bien. Sí, ya sí, Pame. Listo. Entonces, específicamente se encuentra entonces a nivel del lóbulo temporal en la porción pues del giro, del giro medial en relación con la amígdala. Tenemos entonces, esta es una vista coronal, acá vemos entonces el hipocampo, que es esta pues la sustancia gris. Y tiene varias zonas, entre estas la CA3 y CA1, que es porque comparten pues en relación con las de las piramidales. Acá tenemos entonces la fimbria y tenemos el giro o la circunvolución dentada. Y acá la zona para hipocampo. Tenemos acá entonces el hipocampo. Tenemos entonces, ¿por qué denominamos hipocampo? El hipocampo se denomina así porque se parece a un caballito de mar, acá lo podemos ver. Y esta formación del hipocampo pues está pues en relación con el giro dentado, que es acá, y el giro para hipocampal. Tenemos que el hipocampo como tal es una elevación de la sustancia gris que se extiende por toda la longitud del asa y del piso del ventrículo lateral en extremo anterior que sería este. Este extremo forma el pie, forma pues como la superficie anterior del hipocampo. Y tenemos que la superficie ventricular, toda esa porción de acá, está revestida por epéndimo. Ese epéndimo entonces se va a continuar en la parte más interna por los álveos, que los álveos son como tal fibras nerviosas que son originadas en el hipocampo y que todas van a converger hacia el nivel de la punta, que sería la fimbria. Esta fimbria en su última porción está compuesta por el pilar del fórnix y el fórnico. Y por delante de este giro, que es el giro dentado, se encuentra el húncus. Tenemos entonces dentro de las generalidades el aprendizaje. El aprendizaje es un proceso en el cual se adquieren nuevos conocimientos sobre el mundo y sobre la memoria. Y aquí se va a modificar la conducta de acuerdo como a lo que se presenta en el medio, ¿cierto? Entonces entre más cambiante sea el entorno, mucho más plástica va a ser la conducta y cuanto más plástica sea la conducta, más tenemos la capacidad de aprender. Entonces, para poder que nosotros tengamos un aprendizaje, requerimos de codificación, de almacenamiento y de recuperación de esa información que ya codificamos. La memoria, por su parte, es el proceso de retener lo que ya se aprendió. Entonces, para poder que se retenga eso que ya se aprendió, requerimos de una adquisición, de una consolidación y de una recuperación. Eso que aprendemos va a ser retenido y almacenado en nuestro cerebro y va a constituir lo que denominamos memoria. Pero entonces la memoria siempre va a estar interferida también por un aprendizaje, es decir, que si no hay aprendizaje no hay memoria y sin memoria tampoco hay aprendizaje. También tiene los mismos conceptos o pues tiene que tener tres procesos fundamentales que es la adquisición. La adquisición es cuando el individuo se enfrenta a esa nueva información y esa información será recordada. Pero para poder que sea recordada tiene que ser consolidada y la consolidación hace parte de ese proceso de conversión de la memoria a corto plazo a una memoria a largo plazo. Y la recuperación es un proceso de construcción de recordar ese recuerdo, valga la redundancia. Entonces la memoria tiene dos tipos. Tenemos una memoria de corto plazo o de trabajo y tenemos una memoria de largo plazo. La memoria a corto plazo es una memoria o es un sistema que se encarga de almacenarla una cantidad pequeña de información que va a ser determinada por un cierto periodo que está limitada en un periodo corto de tiempo. Por ejemplo, me dicen una dirección o me dicen un número de teléfono, ¿cierto? Esa memoria es de memoria inmediata, solamente es de estímulos que acaban de ser percibidos. Pero, por ejemplo, si a ti te distraen y te preguntan otra cosa, es probable que tú olvides ese número que te dijeron, ¿cierto? Porque es una memoria que es muy frágil, es una memoria transitoria que rápidamente se pierde y es muy vulnerable a que cualquier interferencia que lo genere tú la pierdas inmediatamente. Entonces, para poder que nosotros hablemos de memoria a corto plazo para que se vuelva a largo plazo, esta memoria, todo empieza con una memoria a corto plazo, esta memoria debe repetirse muchas veces para poder que persista y poder que se activen otros mecanismos de plasticidad cerebral que produzcan cambios en la sinapsis y que lleven cambios y que se genere, pues, esa información y esa memoria a corto plazo pueda ser trasladada a una memoria a largo plazo. La memoria como tal de trabajo consta de dos subsistemas que son muy importantes, que es el subsistema verbal y el subsistema visoespacial. Y el funcionamiento de estos dos subsistemas también va a estar modulado por el control ejecutivo, que es el que va a manipular y va a actualizar la información que se percibe. Pero entonces, los subsistemas verbal y visoespacial van a, pues, o van a diferir entre ellos dos y el verbal más que todo es como información basada en un habla, es decir, no significa que comprometa que yo siempre tenga que hablar, sino que el sistema verbal se encarga más que todo, por ejemplo, aprenderse una contraseña o recordar contraseñas, pero yo no simplemente la tengo que decir, sino que solamente voy a pensar cuál es la contraseña y la voy a digitar. Ese es el subsistema verbal y es algo que simplemente lo necesito en el momento. O te preguntan el teléfono, te acuerdas y lo da y lo dices, ¿cierto? Pero también compromete una parte verbal. Y ya el subsistema visoespacial, como su nombre lo dice, es el que se encarga de retener imágenes mentales, objetos visuales, ubicación de objetos en el espacio. Entonces, implica que se modulen ciertos sistemas, que se module el lóbulo parietal, los lóbulos temporales inferiores y, muy importante, las cortezas occipitales, que, como bien sabemos, son las que se encargan de la visión. Y a largo plazo, tenemos entonces, a largo plazo, más que todo hablamos de que la memoria es un sistema como tal que va a almacenar información que es de largo tiempo, o sea, es una información ilimitada, de tiempo indefinido. Es una memoria que es muy estable, que es duradera y que no va a estar interferida por algo que te genere. O sea, por ejemplo, una distracción no te va a impedir que tú olvides eso que te lo están diciendo. ¿A qué nos referimos con memoria a largo plazo? A la memoria de que, por ejemplo, sé quién soy yo, dónde vivo, qué idioma hablo, por ejemplo. Los conocimientos que he adquirido, digamos, en lo que yo me desempeño. Digamos, si yo soy un, pues, en este caso, pues, voy a ser médica, entonces, tengo los conocimientos para eso, ¿cierto? Entonces, son todos los acontecimientos que van desde toda mi trayectoria y mi historia, que no van a ser interferidos y que no van a ser como reemplazados, a no ser que, pues, de que suceda una enfermedad. Sin embargo, esa memoria a largo plazo es la que me permite determinar, pues, los acontecimientos de nuestra vida pasada y de lo que soy. Esta memoria, a su vez, es el aprendizaje, lo que lleva toda la vida y también la repetición de esas cosas que sucedieron a corto plazo y que las seguí, pues, las seguí fomentando. Y hoy en día están codificadas. A su vez, la memoria a largo plazo tenemos de dos tips. Una memoria declarativa o explícita, que a su vez la componen una semántica y una episodica, y una memoria no declarativa o implícita. Entonces, la memoria no declarativa o implícita es una memoria que es más que todo automática, es procedimental, es más que todo de condicionamientos y es una memoria que es muy inconsciente, que muchas veces tú ya aprendiste algo y simplemente te encarga de actuar eso que aprendiste, ¿cierto? Como tal, es el recuerdo de lo que ya, de eventos o habilidades motoras que ya adquiriste. Por ejemplo, una persona que o yo aprendí a montar en bicicleta o aprendí a manejar, esas son hábitos y condicionamientos que yo ya adquirí a partir de un proceso que hice, de una repetición, de que lo condicioné, lo modulé y lo mejoré y finalmente ya no tengo que pensar como lo tengo que hacer, sino que simplemente de forma inmediata o de forma innata lo puedo realizar. Esta memoria es muy inconsciente y determina, pues o está determinada por cinco condiciones. Por ejemplo, una habituación. La habituación es, por ejemplo, digamos, estamos en la casa y tocan el timbre. En ese momento yo me sobresalto porque yo no estaba acostumbrada a ese ruido. Pero si siguen tocando el timbre, por ejemplo, suena la pólvora y siguen tirando pólvora, ya no me sobresalto porque me habitué a ese sonido intenso que al principio fue desagradable. Cuando hablamos de condicionamiento clásico, hablamos, por ejemplo, de que yo les menciono, digamos, qué rico comer mango con limón y sal, inmediatamente vamos a salivar. Y es porque eso ya tuvimos una experiencia que no tuvimos que repetirla muchas veces, pero que con solo una vez que la repetimos ya sabemos que eso nos genera. Porque simplemente son condiciones o condiciones, pues son condicionamientos que como ya los vivencie, ya me van a suceder, ya me van a generar eso que a la primera vez me generaron. El condicionamiento instrumental es más que todo la rutina que llevamos. Entonces yo me levanto y me baño, ¿cierto? Es una rutina que yo ya la adapté a mi vida y que socialmente está adaptada. Cuando hablamos del aprendizaje perceptivo, es más que todo reconocer inmediatamente familiares, amigos o personas que yo en algún momento vi. Y el aprendizaje motor es eso que les mencioné de, por ejemplo, montar en bicicleta o aprender a manejar carro. Tú sabes que al principio, se sabe que al principio uno tiene que decir ay, tengo que hundir el clutch y para arrancar entonces debo hundir primero el acelerador e ir soltando suavemente el clutch, pero una vez adquirís ese conocimiento ya no lo tienes que hacer, no tienes que pensar cómo se hacen las cosas ni, por ejemplo, hacer los cambios, sino que ya inmediatamente lo haces. Entonces, esta memoria en realidad es más automática y no es tanto de memoria, ¿cierto? No es tanto de verbalizar ni de tanto hablar, sino que simplemente es de acciones y está muy modulada por los ganglios de la base que controlan todo el movimiento motor. Generalmente, pues, o hablamos de que es una memoria realmente rígida, es una memoria duradera y es una memoria que cuando involucramos la parte motora, perfecciona mucho con la práctica. Se ha encontrado incluso que esta memoria paría mucho según el sexo. Las mujeres, por ejemplo, tienen mayor capacidad analítica y los hombres tienen mejor las habilidades espaciales. No sé si ustedes han escuchado que, por ejemplo, los hombres tienen mucha más capacidad de manejar o, pues, no capacidad, sino que son como más hábiles y es porque tienen más desarrollada esta memoria no declarativa en su condición motora para, pues, para, digamos, el aprendizaje del carro. Cuando hablamos, entonces, de la memoria declarativa o explícita, esa memoria es un aprendizaje más relacional y una forma que nos permite más que todo adquirir información sobre gente, sobre personas, perdón, sobre personas, sobre lugares, sobre cosas, sobre circunstancias y vamos a ver que está más involucrada como en la parte sensorial. Yo hablo, pues, o desde mi perspectiva, la memoria declarativa es más como una memoria emocional porque depende de dos tipos, de una episodica y una semántica. La episodica es más que todo la capacidad de recordar detalles en el tiempo, incluida la información cuándo, dónde fue, cómo fue, qué pasó y la semántica es más que todo recordar palabras o conceptos. Digamos que esta memoria declarativa o explícita no requiere de tú repetir una habilidad porque no es tanto motora, sino como la parte que vivenciaste o lo que sentiste cuando te enfrentaste a eso. Por ejemplo, una memoria declarativa es a ti se te muere un familiar, tú no tienes que recordar muchas veces que se murió para, o sea, o que tienes, no tienes que vivenciar muchas veces que un familiar se te murió para tú saber qué se siente, ¿cierto? Sino que simplemente con uno o pocos ensayos tienes la capacidad de expresarte en diferentes situaciones y ya te da un aprendizaje, ¿cierto? Porque simplemente ya sabes qué pasó en una sola condición que tú vivenciaste, ¿cierto? Entonces es más una modalidad más sensorial. Y aquí intervienen diferentes tipos de corteza, hablamos de que interviene la neocorteza, que es más para análisis de información sensorial y de percepciones. Y el óvulo temporal medial, que es el hipocampo, que es para la codificación de la memoria y es por eso que les expliqué anteriormente el hipocampo, pues, los ubiqué pues en anatomía porque era muy importante para la parte de la memoria. Y vamos a entrar en detalle del paciente HM, que es un paciente supremamente importante para la neurociencia y vimos que en este paciente se implicó o se dañó la memoria declarativa, como ya se los voy a mencionar ahora más tarde. Entonces acá es un ejemplo como para diferenciar lo que es la memoria implícita de la memoria explícita. Acá consiste en un ejemplo de pasar varios discos de madera de un lado al otro. En este momento están de menor diámetro a mayor diámetro. Y por ejemplo, tú pones, vamos a comprar dos pacientes, un paciente con amnesia y un paciente con un Parkinson que tendrá un déficit motor. Entonces, les explicas que deben pasar los discos. En este caso tiene que ser de un menor diámetro o mayor diámetro. O sea, vamos a invertir. Y vamos a ver que los pacientes, por ejemplo, con amnesia, aprenden con normalidad a mover esos discos de forma correcta e incluso lo hacen muy bien. Pero ellos son incapaces de recordar y reconocer conscientemente que pasaron esos discos. Es decir, ellos olvidan que hicieron eso y cada vez que tú les dices hazlo, tienes que explicarle cómo es porque es una amnesia que no son capaces de recordar y llevar eso a una memoria a largo plazo porque tienen una incapacidad para poder codificar memorias de corto y largo plazo. Pero lo aún, pues, aún tú explicándole, lo hacen muy bien porque no tienen un déficit o un trastorno motor. ¿Qué pasa? Pasa totalmente lo contrario con los pacientes, por ejemplo, con Parkinson, que tienen un déficit motor de memoria implícita. O sea, vamos a ver que esos pacientes recuerdan perfectamente las experiencias y recuerdan que tú les explicaste y saben cómo hacerlo, pero son incapaces de realizarlo y de llevar a cabo porque su control motor está alterado, ¿cierto? Entonces ellos por más que lo intenten no lo hacen. Entonces ahí vemos que la memoria implícita está alterada en esos pacientes a diferencia de los pacientes con amnesia que está comprometida a una memoria explícita. Tenemos entonces el paciente HM. El paciente HM se llamaba Henry Gustav Mollison. Es un paciente que fue altamente estudiado por la neurociencia, específicamente por una psicóloga que se llamaba Brenda Miller y por el neurocirujano William. Este paciente entonces a sus siete años sufrió una, pues, un trauma clanoencefálico, posterior a una caída en bicicleta. Este, después de su trauma clanoencefálico, quedó con epilepsia intratable del lóbulo temporal. Esas convulsiones incluso lo llevaron a una, pues, lo dejaron incapacitado para trabajar y llevar una vida normal y a los 27 años el neurocirujano lo operó y le extirpó, le resecó todo su lóbulo temporal y medial, incluidos entonces el hipocampo, el amígdala y algunas partes del multimodal de la corteza temporal de forma bilateral. Entonces, esta porción de acá, pues, fue resecada este hipocampo. Este, pues, no es del gráfico de él, sino que esto es para mostrarles, pues, que acá se encuentra el hipocampo. Entonces, después de la cirugía, el paciente HM desaparecieron completamente las convulsiones, estas mejoraron, pero quedó con un déficit de memoria y una amnesia. Entonces, él tenía una memoria, o sea, la memoria que se le alteró fue la memoria de trabajo, es decir, la memoria corto plazo. Entonces, él era con incapacidad para formar nueva memoria, no retenía información, entonces él olvidaba todo lo que se le decía. Sin embargo, él conservó la memoria a largo plazo, a pesar de que, o sea, él recordaba todos los hechos de la infancia, la inteligencia, lo, o sea, tenía todo bien, conservó inteligencia, en general las capacidades lingüísticas, perceptivas, motoras, de lenguaje, vocabulario, pero carecía de transferir esa nueva información, entonces no convirtió nada de corto a largo plazo a partir de la cirugía. Todo lo que estaba desde la cirugía hacia atrás, él lo recordaba, pero a partir de la cirugía todo lo que se le decía se convertía en una memoria a corto plazo, él no podía transferir toda esa memoria a largo plazo, entonces no pudo retener ninguna información a partir de la cirugía. Entonces, aún así, el paciente HM podía aprender habilidades motoras, incluso a él se le enseñaron a trazar estos contornos de la estrella, para el primer día tenía muchos más errores, pero para el tercer día, pues a medida que pasaban los días, los errores disminuían, porque él no tenía alteraciones motoras, incluso aunque él olvidara que lo había realizado, cada vez lo hacía mejor, porque estaba involucrando la memoria implícita en la capacidad motora, entonces no solo vemos que la memoria implícita no solo se guarda en el hipocampo, sino que también están involucrados los ganglios basales, que permitían que el control motor se llevara a cabo. Entonces, con este paciente HM entendemos que la memoria a corto plazo se guarda en el hipocampo y hay muchos más lugares donde guardamos la memoria a largo plazo. ¿Por qué? Porque sabemos que a él se le resecó el hipocampo, pero sus recuerdos y su memoria a largo plazo quedó completamente intacta. Entonces, muchos pacientes con lesiones extensas bilaterales del lóbulo temporal medial muestran déficit de memoria a largo plazo. Tienen una memoria enterograda con incapacidad para formar nuevos recuerdos, mientras que la recuperación de los viejos recuerdos está completamente intacta. Entonces, la memoria a largo plazo se transfiere del hipocampo y el lóbulo temporal a otras zonas cerebrales. En este momento se encuentra como el paradigma o la investigación es hacia dónde se van esos recuerdos. Tenemos entonces, esto es una representación, aquí vemos entonces la corteza antorrinal, la para hipocámpica y la perirrinal y aquí vemos una caricatura, pues una representación del paciente de HM visto pues desde un corte coronal. Acá vemos entonces esta parte gris, es lo que se le resecó, teniendo en cuenta que para él fue de forma bilateral. Este es el hipocampo, acá también, y vemos que esta pues ya no se encuentra. Entonces, esto es una representación de la lesión que tuvo él, teniendo en cuenta pues la premisa de que fue bilateral. Y esta es una resonancia del paciente de HM, tenemos entonces acá, no encontramos el hipocampo, pues porque obviamente en él se resecó y esta es una resonancia de corte, pues de sagital, pero izquierda. Tenemos entonces el procesamiento, cómo se da el procesamiento de la memoria y el aprendizaje. Para empezar tenemos que tener una codificación, la codificación es el proceso mediante el cual la nueva información se va a adquirir y se va a procesar inicialmente durante la formación de un nuevo recuerdo. Entonces, para poder que se alcance, que eso se codifique, es necesario que nosotros prestemos muchísima atención y una atención profunda sobre esa información que yo voy a adquirir, yo tenga motivación de quererla y también buscar asociaciones para poder recordar y que perduren el tiempo. Después de haber codificado, yo tengo que consolidar y la consolidación es ese proceso que va a transformar esa información almacenada temporalmente y a una memoria que es mucho más estable, pero para poder que sea estable requiere de la síntesis y de la expresión de genes que da lugar a cambios estructurales en la sinapsis. Se ha visto que la mayor síntesis de proteínas va a conducir la mayor síntesis de proteínas va a conducir a una reorganización estructural de las neuronas y es fundamental la activación de esta proteína CREP, que también es conocida como proteína de unión de elementos sensibles. Esta proteína y la mayor cantidad de MP cíclico dentro de las neuronas va a permitir o se implican en la formación de recuerdos a largo plazo. Si no tenemos activación de esta proteína CREP, los recuerdos o la memoria a corto plazo nunca se van a convertir en memoria a largo plazo. Entonces, la práctica, la repetición, son factores supremamente importantes para poder pasar de una memoria a corto a largo plazo y se ha visto que la activación de las fosfatasas 1, el estrés y los glucocorticoides van a impedir o van a limitar el proceso de aprender y van a provocar olvidos. El estrés moderado, abajo, va a facilitar la memoria, pero por ejemplo, cuando nos encontramos con pacientes, por ejemplo, en la enfermedad de Addison, que tienen depletados los niveles de corticoides o el Cushing, que tienen niveles exagerados de glucocorticoides, vamos a ver que esos pacientes van a tener condiciones que impiden la capacidad de concentración y ese estrés prolongado van a interrumpir los procesos de potenciación a largo plazo que ahorita se los voy a mencionar. Incluso, se ha visto que los pacientes con Cushing son pacientes que han tenido menor capo o tienen un volumen de hipocampo mucho menor con respecto a las personas que no lo poseen. Ya después de haber consolidado y de activar la proteína, que es supremamente importante y haber hecho una potencia a largo plazo que ahora se los voy a explicar, pasamos al proceso de recuperación. La recuperación como tal es el proceso donde almacenamos y recordamos información. Es un proceso más que todo de tipo constructivo porque es un proceso de construcción. ¿Por qué? Porque requiere de codificar nuevamente y de consolidar, ¿cierto? Entonces, este proceso de recuperación está muy sujeto a la distorsión. ¿Por qué? Porque nosotros, recodificando, incluimos información antigua y del nuevo contexto de lo que estamos viviendo. Entonces, él se permite, pues, obviamente que se recuerden momentos y permiten que eso que estoy viviendo ya y lo que recordé se una, se conecten. Por ende, nunca la información que tenemos recuperada va a ser completamente exacta a lo que nosotros experimentamos. Pero aún así, así sea una información inactiva, aún la vamos a tener guardada y de alguna forma vamos a recordar siempre eso que vivimos, ¿cierto? Porque lo vamos a volver activo al realizar nuevamente los procesos. Entonces, esto implica interacción entre redes frontoparietales y las redes de lóbulo temporal medial. Hemos visto entonces que, como les había mencionado, hoy en día no, pues, la ciencia aún no ha determinado cuál es el área específica de dónde se va esa memoria a largo plazo, pero se sabe que las regiones corticales sirven como depósito a esa memoria a largo plazo. Y algo muy importante es que, como sabemos entonces, para aprender lo más importante es imitar y copiar nuevamente la tarea, pero para eso también se han implicado unas neuronas que son las neuronas en espejo, que las neuronas en espejo nos permiten aprender y replicar a partir de lo que yo veo, ¿cierto? Entonces, es una función de memoria más que todo procedimental donde lo que yo veo lo comprendo, pues, o sea, lo que yo estoy viendo lo replico, lo comprendo y lo aprendo. Entonces, las neuronas en espejo se van a activar, inmediatamente yo veo a una persona realizando o ejecutando esa acción, la observo y eso la ejecuta otro individuo, ¿cierto? Y lo refleja, lo replica, realiza la acción, por ende, esa memoria, pues, o digamos, ese aprendizaje a partir de procesos que yo visualice. Como tal, la aprendizaje, entonces, es algo que es repetitivo y finalmente adquisición que lleva a que eso que yo aprendí lo haga de forma automática y autónoma porque yo ya adquirí la habilidad y de forma inconsciente lo voy a hacer finalmente de forma mecánica. Entonces, en sí existen unas teorías de aprendizaje, las teorías de aprendizaje, la primera es la teoría de HEP, la teoría de HEP propone que la actividad sináptica ocurre mientras la neurona posináptica está activa disparando potenciales de acción y eso da como resultado un cambio en las fuerzas de la sinapsis. Esa teoría de HEP fue propuesta por Donald HEP quien propuso un modelo de componentes neuronales que siempre deben de estar, los elementos que siempre deben de estar para poder que se lleve a cabo es dos. El primero es la actividad sináptica y el segundo son las neuronas posinápticas activas y son necesarias que estén presentes estas dos para poder que haya una asociación y que la fuerza sináptica se modifique y mejore. Entonces, la teoría de Viana lo que describe es un mecanismo básico de plasticidad sináptica en el que hay una conexión sináptica que se incrementa a medida que hay estímulo, ¿cierto? Entonces, se incrementa si por ejemplo las neuronas de ambos lados están activas y van a llevar a cabo una sinapsis de forma simultánea. Entonces, por ejemplo, existe una señal o una actividad repetitiva y eso va a inducir cambios celulares que promueven que se active una célula. Entonces, la célula A se activa lo suficientemente activa, valga la redundancia, para poder excitar a una célula B y una vez excitada la célula B ocurren procesos de crecimiento y cambios metabólicos dentro de esas dos células que van a hacer que se lleve a cabo, se conecten y lleven a cabo la actividad, en este caso, la sinapsis. Entonces, eso quiere decir que se potencia en la sinapsis y hay un mayor aprendizaje. Posteriormente, se crea la teoría de LTP o también conocida como la teoría de potenciación a largo plazo. Esta teoría está basada en una intensificación duradera de la transmisión de señales entre dos o más neuronas que resulta en la estimulación sincrónica de ambas. La teoría de HEP es entre dos neuronas, una presináptica activa una neurona sináptica y se aumenta, se incrementa la fuerza de la sinapsis. La teoría de LTP es como la mejoría de una teoría de HEP, o sea, como la potenciación porque aquí hablamos de ambas, pero entre más se estimule y los potenciales sean cada vez más fuertes e intensifica mucho más la transmisión sináptica entre una o más neuronas. Entonces, la teoría de LTP fue propuesta por Lomo y LIS. Esta teoría entonces nos dice, pues esto fue en un laboratorio que determinaron, o encontraron eso, que la estimulación eléctrica de las fibras presinápticas cuando se enfrentan a altas frecuencias va a provocar potenciales excitadores posinápticos mucho más fuertes y son mucho más prolongados en neuronas posinápticas cuando se someten a esos estímulos de un pulso único. Entonces, lo que nos dicen pues es que la teoría de LEP a nivel celular propone que existe una mejora a nivel de las dos neuronas tanto pre y posinápticas, sin embargo, hoy en día se desconocen cuáles son esos mecanismos moleculares que llevan a que haya una mejoría a nivel celular y que una neurona entre neuronas haya mejor comunicación entre ellas, ¿cierto? Sin embargo, se sabe que hay una intensificación en la comunicación entre dos neuronas y eso se lleva a cabo mediante una sensibilidad celular, ¿cierto? Que permite que la neurona posináptica sea mucho más sensible a cualquier estimulado por la presináptica. Lo que se sabe es que obviamente la liberación de neurotransmisores en el área sináptica favorece la sensibilidad de receptores y entre más neurotransmisores hayan, pues mayor es la superficie posináptica y mayor es la sensibilidad que hay para poder liberar señales. La otra teoría que se propone es la teoría relacionada con estímulos y recompensa que el aprendizaje es determinado por una recompensa. Los estímulos de recompensa condicionan comportamientos para poder adquirir funciones, adaptación y supervivencia. Entonces, la recompensa más que todo nos situamos digamos en las personas por ejemplo que son consumidoras de drogas ellos tienen un estímulo de necesidad de consumo ¿cierto? porque tienen esas ansias y la motivación de necesidad o la necesidad siempre de consumir que hace que esas personas se motiven a hacer cosas o a llevar a cabo comportamientos incluso a veces no buenos para poder suplir esas necesidades y cuando hablamos de que necesitan o esa motivación o ese comportamiento que tienen los hace hacer de todo para suplir necesidades hablamos que se llaman o se conocen como estímulos condicionados esos estímulos condicionados pueden incluso ser comportamientos que son desadaptativos y que llevan a comportamientos impulsivos pero que finalmente los permite conectar digamos circuitos que faciliten y lleven a cabo como todos los comportamientos para poder tener esa recompensa primaria que una vez sintieron por decirlo así entonces este este aprendizaje a partir de estímulo o recompensa lo que nos dice es que los hábitos surgen de una asociación repetida señales o acciones y el aprendizaje de hábitos involucra asociaciones de estímulo y recompensa en este aprendizaje a partir de estímulo o recompensa están implicados lo que es el sistema límbico los ganglios basales y estos modulan a su vez las neuronas dopaminérgicas por eso se sabe o se ha encontrado que los pacientes por ejemplo con Parkinson son mucho menos eficaces para el aprendizaje basado en ensayos y es porque para poder que se lleve a cabo un aprendizaje necesitamos de dopamina y sabemos que los pacientes con Parkinson tienen menos concentraciones de dopamina y eso puede implicar que haya menos modulación de los circuitos corticoestriatales en el hipocampo y pueda contribuir a que el estímulo de recompensa disminuya la capacidad de aprendizaje entonces en sí se ha visto que el estímulo por recompensa pues el aprendizaje con asociación por estímulo recompensa es más que todo las neuronas del área tegmental ventral que desempeñan un papel súper importante en la mediación de efectos gratificantes de recompensas a partir de ciertos estímulos ejemplo el sexo las drogas el alcohol los alimentos todo eso puede activar las neuronas o va a activar las neuronas del área tegmental ventral a través de la liberación de dopamina y eso va a llevar a que la dopamina se aumente a nivel de la pues se aumente en la concentración de dopamina a nivel del núcleo acúmbens se ha visto también que los opioides también pueden ayudar a la liberación de dopamina a través de la inhibición de GABA de la liberación de GABA y eso va como resultado mayores concentraciones de dopamina a nivel del área tegmental ventral y es un estímulo sensorial de recompensa el glutamato en concentraciones también puede ser un estímulo pero el más importante finalmente es la cetilcolina muchas veces cuando se bloquea o se antagoniza la cetilcolina a nivel de los receptores de muscarina se ha visto que ese antagonismo puede llevar a que la adquisición de aprendizaje se vea perjudicada o se inhiba y se desactiven las células del área tegmental ventral y el aprendizaje sea incluso a veces nulo entonces el estímulo de la cetilcolina es muy importante para la plasticidad sináptica que ocurre cuando existe un nuevo estímulo y este estímulo es asociado a una recompensa y eso adquiere la capacidad de que se activen las neuronas del área tegmental ventral se libere dopamina y hayan respuestas condicionadas entonces muchas veces los antagonistas pueden limitar eso entonces esta imagen pues lo que les voy a explicar acá es lo que les acabo de decir pero vamos a ver que cuando existe un un como un estímulo supremamente fuerte en esta parte como durante el condicionamiento cuando existe un elemento o una señal que es fuerte perdón en este caso es una señal débil que pena cuando existe una señal débil se libera glutamato pero al mismo tiempo se envía una señal fuerte que es la señal dada o estimulada por la cetilcolina esa cetilcolina estimula los receptores de muscarina entonces los receptores de muscarina se van a despolarizar y esto va a llevar a que se desplace el magnesio entonces este magnesio se desplaza y modula los receptores de glutamato esos receptores de glutamato permiten el influjo de calcio entonces altas altas concentraciones de calcio entran entonces se inician las cascadas intracelulares que van a involucrar principalmente a este modulador que es la calcio calmodulina quinaza 2 que se ha visto que eso está involucrada mucho en las cascadas de señalización celular y es mediadora importante de los procesos de aprendizaje y también es fundamental para mantener la meostasis del calcio incluso también regula o fortalece la sinapsis con el glutamato se ha visto también que cuando hay alteraciones de saca de calmodulina quinaza 2 puede estar vinculada en los pacientes con enfermedad de Parkinson entonces una vez ya esta proteína se estimuló hay un aumento de la neuroplasticidad y hay una respuesta pero cuando ya tenemos un condicionamiento simplemente no necesitamos de cetilcolina para poder generar todo este proceso de neuromodulación sino que cualquier estímulo va a liberar glutamato estimula los receptores de AMPA y NMA sobre todo NMA y de una inmediatamente se va a llevar a cabo la respuesta y se activan entonces las células del área tegmental ventral y liberamos dopamina que finalmente es como lo que provoca las respuestas condicionadas entonces la cetilcolina juega un papel supremamente importante en el aprendizaje que es relacionado con la recompensa y hasta cierto punto también como en el mantenimiento de los comportamientos impulsivos qué pasa se sabe que la cetilcolina como tal ya lo que se aprendió o sea digamos si se bloquea la cetilcolina lo que ya se aprendió no se va a afectar en caso de que bloqueemos a esta cierto lo que no se sabe es una vez pues ya no haya o sea lo que no se sabe es que si algo que ya se aprendió es necesaria esa estimulación constante de receptores de cetilcolina para que no se pierda cierto eso es como lo que se encuentra y y ya pues eso es como lo que tenía para mostrarles hoy realmente es un tema que es supremamente amplio aún todavía hay muchas cosas por investigar aún falta mucho pues para saber muchas cosas de la aprendizaje porque existen muchas teorías y no hay algo como específico cierto sobre cómo sea el aprendizaje muchas gracias se se bien se Hola, profe, no te escucho. No sé si solo soy yo. Hola, yo tampoco le escucho. Hola, creo que se lo escucho muy lejos.